RICOS DE ESTE LAO Y USTEDES ESTÁN DE CULAO LOS MIGUAS LOS CALLAO Y A TUS CUEROS YO LE HE DAO RICOS DE ESTE LAO Y USTEDES ESTÁN DE CULAO LOS MIGUAS LOS CALLAO Y A TUS CUEROS YO LE HE DAO PIKETE, BIT YETE RAPEROS QUE HABLAN DE COSO Y NUNCA SE LE NOTA EL CHECA A TU JEPA MEJOR QUE LA CHECA ANTES QUE LA ACECHE QUE LA LLEVE A MI CUATO LE ROMPA ESE CULO Y LO LLEVE DE LECHE Y QUIERO CON PAVO, MANY ESOS SON MIGUAS, MANY LO VENDO EN OTABO, MANY LO PICO EN PEDACOS, MANY DONNY MONTANA ME DIJO QUE EL MUNDO LO HICIERON PA MI AHORA YO MÁS ME CANSE DE TUS FALSOS AMORES DE TUS MENTIRA, HIPOCRECÍA, ILSIONES POR MÁS QUE TRATES, DUDO QUE FUSIONES SOLO TE QUEDARAN FOTOS Y CANCIONES HOY YO QUIERO BEBER QUE NADIE ME LLORE FUMAR ATA QUE SE FLOTEN MIS PULMONES AHORA SOY EL MALO QUE NADIE ME LLORE YA NO TOY EN AMOR DE MI NADIE SE ENAMORE QUE NADIE ME LLORE ESA TIPA NADIE RESPETA ES QUE NAMÁ SABE SALIR MUCHAS JUCA Y DISCOTECA A YA HABLARLE DE REFRIR Y DE MUCHAS VAINAS FRECAS SALE Y LLLEGA LA HORA QUE ELLA QUIERA PORQUE A NADIE ELLA RESPETA Y SE PONE UNO VENTIO SE LE SALE ATA LA ARRETA ESA TIPA NADIE RESPETA Y TU LE DA COTORA